Tú siempre es Padre mío Extirla tus brazos sobre mí Abrázame, consuélame Mi alma está afligida y angustiada ¿Sabes? Tal vez tus amigos te hayan abandonado Aún tus padres te hayan dejado cuando más necesitabas de él Pero hoy el padre de los padres te dice Hijo mío, yo estoy aquí para abrazarte Nunca recibí el abrazo de un padre Nunca, nunca recibí el abrazo de una madre Nunca recibí el abrazo de un padre Nunca recibí el abrazo de una madre Pero hoy, Padre del cielo Como un niño, vengo a ti Como un niño, vengo a ti Pero hoy, Padre del cielo Como un niño, vengo a ti Abrazame, abrazame Abrazame, abrazame Abrazame, abrazame Abrazame, abrazame Abrazame, abrazame Abrazame, abrazame, abrazame Abrazame, abrazame, abrazame Y su amada esposa Maribel Orozco, junto a su hija Jessica Maribel Orozco Recuerden que en los momentos más difíciles, Dios estuvo con vosotros para abrazarnos y consolarnos Él siempre está con cada uno de nosotros Nunca recibí el abrazo de un padre Nunca recibí el abrazo de una madre Nunca recibí el abrazo de un padre Nunca recibí el abrazo de una madre Pero hoy vengo a ti Pero hoy, Padre del cielo Como un niño Vengo a ti Pero hoy, Padre del cielo Como un niño Vengo a ti Abrazame 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 Padre mío Abrazame 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 Consuélame, Padre mío, consuélame Abrázame, abrázame, abrázame Padre mío, abrázame Abrázame, abrázame Padre mío, abrázame Consuélame, consuélame Padre mío, consuélame Consuélame, consuélame Padre mío, consuélame Consuélame, abrázame Abrázame, abrázame Padre mío, abrázame Abrázame, abrázame Tú estás en este lugar Padre mío, abrázame Abrázame, abrázame